La corrupción, un problema que vemos que lamentablemente crece y crece en nuestro país y el día de hoy tenemos situaciones de un juicio que se está investigando de un fraude millonario en el ejército por más de 6.300 millones de pesos que se básicamente robaron entre el año 2010 y entre el año 2014 y que el general en jefe del ejército, el comandante en jefe de esa época que estaban siendo juzgados acaba de confesar el día de ayer de que efectivamente se robaron plata, usaron fondos reservados del ejército o sea de fondos públicos nuestros para pasárselo en parte a la familia Pinochet y que esto no se haga lo suficiente, declaró para darles regalos a periodistas y a distintos medios de comunicación o sea sobornos para lograr buena imagen comunicacional y una serie de otras cosas y los medios se han enfocado más en el tema asociado a básicamente el robo por parte del ejército para redirigirlo a la familia Pinochet pero también hay otras cosas muy graves que los medios no han enfocado lo suficiente me pregunto por qué, como los sobornos a periodistas y medios de comunicación con fondos públicos y como que no se está pidiendo investigar mucho eso, ¿por qué será? Todo eso lo vemos a continuación Pero antes, quisiera agradecer a los suscriptores Nacho Ubu y Francisco Osorio que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube Así que muchas gracias, se los agradezco mucho Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube Pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales ¿Qué es lo que ocurrió? Que hay que recordar que estaba un juicio en desarrollo en el cual se está investigando a distintos generales del ejército pero en particular al general y que fue ex comandante en jefe del ejército Oscar y Surieta por malversación, o sea robo por más de 6.300 millones de pesos entre el año 2006 y 2010 entre el 2006 y el 2010 no entre el 2010 y el 2014, 2006 y el 2010 y fue el periodo en el cual él fue comandante en jefe del ejército Ahora, dentro de esta investigación lo que es interesante es que este ex comandante en jefe hizo testimonio el día de ayer y confesó a muchos de estos hechos Ahora, ¿cuáles son los hechos que principalmente se confesó dentro de esos? Es una serie de cosas, pero parte fue lo siguiente Y Surieta reconoció que anualmente recibía poco más de 72 millones de pesos por concepto de gastos reservados en efectivo, o sea sacar la plata en billetes que parte de ese dinero lo manejaba en un maletín pero cuando eran cantidades menores, entre 3 y 4 millones de pesos los billetes los llevaban en su bolsillo y que los recursos se usaron para fines distintos a la seguridad nacional como por ejemplo costean las necesidades de Lucía Iriar quien a veces lo llamaba para pedirle apoyo económico y eso relata que una parte importante del dinero robado se lo llevan los generales en parte comenta como muchos generales y él incluso recibían todos los meses durante su ejercicio de carrera dinero en bolsillo para recibirlo como que lo sacaban nada más algunos 800 mil pesos adicionales, otros más por ejemplo lo siguiente en esa línea confesó que recibió 800 mil pesos mensuales entre abril del 2010 y julio del 2017 para sus gastos personales mientras que para sus predecesores Ricardo Izurieta y Juan Emilio Cheire les entregaba 400 mil pesos entonces se ve aquí como muchos generales y eso se hizo hasta hace muy pocos años y esto desde los 90 y antes por una parte, una parte el dinero que era para se supone defensa, se la robaban y se la pasaban a la familia Pinochet primero a Pinochet mientras seguía vivo y después a Lucía Iriar después reconocen que parte de los gastos reservados se sacaban una parte en montos pequeños para que no se anotara para llevárselo a su bolsillo 800 mil pesos mensuales adicionales y otros 400 mil pesos adicionales sacados de fondos públicos y además de eso hay una serie de casos de corrupción viajes, etcétera que él también reconoce y esto es lo que más se está enfocando que es la situación de corrupción asociada a la familia Pinochet el ex, bueno que ya está muerto el dictador Pinochet y su señora que falleció hace no mucho que también estaban asociados a esa corrupción y los distintos generales y comandantes de jefes de la institución desde los 90 en adelante todos asociados en gran medida a casos de corrupción se está investigando los que están actualmente están también asociados de alguna manera pero algo que no se habla lo suficiente y que en realidad es peligroso pero los medios no han querido enfocar es lo siguiente que hablaron de los medios de comunicación y básicamente confiesa que los estaban sobornando hace años vemos lo siguiente respecto al lobby comunicacional el ex jefe del ejército explicó que la institución debía tener buenas relaciones con los editores generales de los medios de comunicación y periodistas y así evitar la realización de notas que pudieran perjudicar al organismo castrense para ello se les invitaba almuerzos pagados además de entregarles regalos y otros detalles ¿cuáles serán esos regalos? ¿cuáles son esos otros detalles? porque dudo que el regalo haya sido una cosa baja incluso si fuera una cosa barata y baja igual es un soborno ¿no? pero esos regalos no me sorprenderían que llegue al nivel de autos de lujo televisores relojes de oro cosas por el estilo y aunque la prensa no quería hablar mucho de ese punto en la práctica lo que está relatando ahí es que usaron fondos públicos para pagarle la práctica o sobornarlo a los periodistas y medios de comunicación para que no hablaran mal de ellos e incluso le hicieran notas para mejorar su imagen pública es sobornar a la prensa eso y lo que es curioso es que no se ha andado mucho ahí me encantaría saber quiénes son los periodistas los que les dieron esos regalos y esos editores que les dieron los regalos y a qué medios porque eso no lo mencionan y porque eso es interesante porque en Chile los medios de comunicación son un grupo súper cerrado y muy cercano a los grupos de poder tanto de la izquierda como de la derecha y no cambian mucho ni sus periodistas ni sus editores ni sus dueños es todo más o menos estable desde hace décadas entonces por qué probablemente esto no lo mencionan mucho porque no me sorprendería que periodistas que actualmente están también en la prensa hayan recibido este tipo de regalos y no se quiere hablar demasiado y por qué esto es importante porque si hay periodistas editores y figuras de la prensa que hace por ejemplo 10 años 12 años que fue esto fue en los 90 o hace unos pocos años aceptaron esos regalos a cambio de hacer eso o sea que se vendieron en su labor periodística a cambio de sobornos por parte del ejército no sería raro que en la actualidad estén haciendo lo mismo pero para otro lado porque aquel que aceptó sobornos una vez probablemente lo va a hacer de nuevo y tal vez en su momento le aceptaban estos regalos al ejército y ahora tal vez le están aceptando regalos a otro tipo de grupos no sería raro por ejemplo que muchos esos periodistas que en los 2000 o 2010 eran muy a favor del ejército o algunos lo asociaban más al sector de la derecha y actualmente tal vez ahora se ven más hacia la izquierda tal vez no es por una convicción ideológica ni de lado ni de lado sino que están tal vez recibiendo regalos de lado y lado en su momento pero esto es sumamente grave porque muestra que una estructura sistemática de corrupción en el ejército particularmente en los altos mandos no solo derrobó en casos como Milico Gate donde se robó mucho dinero directamente y se pagaban viajes y se lo robaban sino también uso de fondos que se desviaban a la familia Pinochet de manera ilegal todo pagado con nuestros impuestos sumado también a como ellos se sacaban dinero de los fondos reservados para llevárselo a su bolsillo y además para sobornar a la prensa porque eso de los regalos a editores de los medios de comunicación y periodistas es un soborno no hay otra manera de decirlo y se utilizaba para que ellos obtuvieran buena imagen mediática y buena prensa entonces cuando habían tal vez hace algunos años esos reportajes como que mostraban bien al ejército noticias de ese estilo al parecer eso era consecuencia de sobornos que se están haciendo con nuestro dinero fondos públicos que se supone que van para defensa y siempre decían que no son gastos reservados entonces la gente no lo puede saber esto es seguridad nacional y al final robo malversación mal gasto y soborno y esto es por declaraciones del mismo ex comandante en jefe entre el año 2006 y 2010 dentro de los juicios de corrupción que se están investigando en el ejército de Chile y dudo mucho que él haya sido el único porque ese era entre el 2006 y el 2010 y probablemente hay que ver qué pasó con los que vinieron después que el general Fuentealba que vino después también tenía casos de corrupción y así hay una gran cantidad de corrupción bien alta dentro del ejército especialmente entre los altos mandos los niveles más bajos y tráfico de armas muchas veces pero estas cosas tienen que investigarse más y de cierta manera no se ahonda mucho porque este elemento que mencionó sobre la prensa no se ha indagado más y me da la impresión porque la prensa en gran medida fueron cómplices de eso y no quieren que les lleguen los ataques por haber recibido sobornos no me sorprendería que sea así de parte de la derecha esto se ignora porque bueno los soldados son unos santos en uniformes incuestionables en los sectores de derecha les encanta besarle las botas a los militares y nunca cuestionar nada entonces te dicen que esto es un montaje o es un caso aislado o que no estos son personas individuales no en la institución que es muy similar a cuando los de izquierda también dicen no es un montaje fueron estos otros esto es mentira esto es noticia imperialista es un poco esa misma lógica pero para el otro lado y dentro de esto vamos a ver cómo se desarrolla esperemos que haya condenas duras porque esto es además de las pruebas que se han presentado a nivel de documentos son confesiones por parte de los niveles más altos del ejército de Chile en su momento y veamos qué ocurre porque esto lamentablemente no se le ha dado el enfoque suficiente y es bastante grave y ante esta situación el ministro de defensa de Chile dice que esto es grave y que ojalá se puede determinar la verdad pero no se ahonda demasiado y vamos a ver qué pasa con el tiempo pero estos son casos de corrupción que llevar maletines con billetes robados de las instituciones militares pasárselo a la familia Pinochet robo para beneficio de generales soborno y es gravísimo y están todos más enfocados en la piscola de Gabriel Boric o algunos hablando de la constituyente que sí es importante pero esto también lo es es posible por parte de los medios de prensa cubrir todas estas cosas pero al parecer no han querido y me da la sospecha que es por estas declaraciones en particular donde se habla de estos regalitos a la prensa para obtener ciertos beneficios yo creo que por eso la prensa no lo está hablando mucho deben estar algo involucrados en eso pero qué piensan ustedes qué les parecen estos nuevos casos de corrupción que se han dado en el ejército de Chile que se están descubriendo cuál creen que iría a ser la solución mayor autonomía para la población y que ellos empiecen a suplir maneterias de defensa que se organizan milicias ciudadanas que puedan suplir el rol del ejército mayor transparencia penas maduras contra la corrupción o simplemente el discurso que dicen tanto en la derecha de que no esto es un caso aislado y no hay que hacer absolutamente nada y no toquen a nuestros militares cuál será la respuesta todo eso comentenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema alguna noticia tanto de Chile como de otros países para otro video nos vemos en el siguiente programa hasta luego que nos vemos en el próximo video Gracias por ver el 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 video